Y tú por mí Por ti, tú por mí, por ti, tú por mí Por ti, tú por mí, maluñete Colocando el pollo en la juguete En el cuello en la juguete Rode, rode, flores y billete Flores y billete Estamos muy pa' ir a machete Y mira, vamos, si con nosotros te entremete No quieres que lo apretes Te da igual si tú no me comprometes Contigo por ti, tú por mí, tú por mí, por ti, tú por mí Somos los cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me espera el corazón, vuelvo a mirarte Porque a ti te canto porque tú me cantes Somos los cantantes como los de antes El respeto es en boleto y diamante Se me espera el corazón, vuelvo a mirarte Porque a ti te canto porque tú me cantes Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Y no por ti, tú por mí, quien lo diría Que eres cómica, mamacita Rosalía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!